Lo siento. La última man. Casi me mata. Caballeros, con este cambio de fichas entramos a la fase final del juego, lo que significa no más entradas. La apuesta mayor ahora es de un millón de dólares. Cuatro cartas. Es su apuesta. M. Bond. Paso. Pasa. Hay 24 millones en la bolsa ahora. Paga. Paga. Todos pagan. Cuatro cartas. Paso. Pasa. Adentro. Seis millones. Apuesta. Seis millones. Adentro. Cinco millones. Adentro. La apuesta de seis millones. Subo. Sube. Doce millones. Adelante. Adelante. Dice. Adelante. Country. N Unidos. Dice. Adelante. live. Adelante. 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 Cuarenta millones, quinientos mil adentro. Apuesta adentro. Bueno, creo que pagaré su apuesta. Paga. Ciento quince millones en la bolsa. Caballeros, abran por favor. Flor, haz rey reina. Un full de ochos y haces. Un full mayor de haces y haces. ¿M. Bond? ¿M. Bond? Cinco y siete de espadas. Flor corrida de cuatro a ocho. La mano más alta. M. Bond, gana. Para usted. Muchas gracias. Es suyo. Muy agradecido, hermano. Gracias. 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 Gracias.